Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal, el ratón con espejuelos de cuaderno el padre. Acabaron las clases y más de 187 mil alumnos de educación básica regresaron a las aulas para arrancar con fuerza el ciclo escolar 2016-2017. Nerviosismo y emoción fue la imagen que se repetía en los rostros de los pequeñines, quienes cargando sus mochilas y estrenando uniformes acudieron acompañados de sus padres a cada una de las 1.628 escuelas de la entidad, ya sea para continuar con su educación o, en el caso de los más pequeños, enfrentarse a un nuevo reto. Desde muy temprano, el sonido del claxon no se hizo esperar. Las calles se inundaron de vehículos, motos o personas a pie, quienes apresuraban el paso para llegar antes de que tocara la campana. Aunque la mayoría de los rostros reflejaba alegría y emoción, no faltó quien con lágrimas en los ojos pedía el regreso de su mamá, lo cual fue observado por los padres de familia, quienes afuera, pegados a las rejas, no perdían detalle de uno de los momentos más importantes de sus hijos. Con el toque del timbre llegó el primer homenaje del ciclo, en donde directivos, después de dar la bienvenida a los alumnitos, aprovecharon para presentar a los maestros que acompañarán a los estudiantes durante el curso. Señores maestros, niños, padres de familia en nuestra escuela, al día de hoy nos mandaron como apoyo a la dirección de la escuela, a la maestra Carmita Ambrosio Herrera. Maestra Carmita, ¿dónde está maestra Carmita? Un aplauso para la maestra, un aplauso para la maestra Carmita, estará a partir del día de hoy con nosotros aquí en México. El momento llegó y uno a uno, ordenados en fila, los alumnos caminaron por los patios hasta su segunda casa, el salón de clases. Una vez en los salones, desaparecieron los miedos para convertirlos en emoción al aprender cosas nuevas, conocer nuevos compañeros y reencontrarse con los amigos. Y es que este inicio de clases, los alumnos no fueron los únicos que tuvieron que redactarse. También los padres, quienes en caso de preescolar, se tuvieron que ajustar al nuevo horario que tendrán, de 8.30 de la mañana a 12.30, lo cual generó opiniones encontradas. Sí lo veo un poquito muy temprano y la salida igual. ¿Por qué? Pues porque como están empezando, pues yo pienso que debería ser un poquito menos el horario. Lo veo muy correcto. No perjudica en nada para mejorar el aprendizaje, la comunicación del niño. En total, son más de 270.000 estudiantes de todos los niveles educativos que desde la semana pasada retornaron a los más de 2.100 colegios y quienes continuarán con su formación académica, teniendo como segundo hogar los planteles escolares. Con imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.